El lunes 28, la agrupación Locos del Moño organizó una juntada en la plaza Mitre de Lima. Todo lo recaudado sería donado para corrientes. Nuestras cámaras estuvieron ahí, pero antes, vamos a la intro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes al pueblo de Lima, buenas tardes a la gente y gracias. Nuevamente gracias por darme una mano en esta cruzada, a mí y al grupo, a Locos del Moño, en mi pueblo. Dije que esto fue hecho de un día para el otro y bueno, acá están los resultados. Y todavía estamos un rato más acá. Tuvimos muchas agrupaciones, gente amiga que vino a visitarnos, que siempre les enloquece, el que no conoce Lima, se enloquece con Lima. Así que, bueno, estoy por ahí un poco nervioso, pero lleno, tengo el alma y el corazón lleno de todo lo que logramos hoy día, ¿sí? Así que desde ya, un millón de gracias a todo aquel que colaboró y al que no también. Todo por una causa que fue para nuestros hermanos correntinos. No, la verdad es que mirá, este encuentro que hacen en todo, te encontrarás con, como lo dice usted, los fierreros. Solamente con un llamado por teléfono están todos metidos acá, una causa, ¿no? Eso es lo lindo, que si fuera una familia grande, solamente con decir necesitamos están acá. Después la gente de Lima, que siempre está al pie de la letra para colaborar. Y ya te digo, la gente de afuera que se acompaña, ya te digo, hasta los que no tienen lo están trayendo. Y siguen trayendo cosas, ¿no? Agradecidos por todos ustedes y ya te digo, la verdad, muy contentos. Lo que más me llevo de acá, de esto que pasó hoy, es que cuando este pueblo de Lima se quiere juntar y quiere hacer algo, de corazón no puede hacer. Y vimos que hay mucha gente solidaria, gente que realmente quiere ayudar al que más lo necesita. Muchas veces el pueblo se divide por ciertas cosas, pero cuando hay eventos, cosas así, para ayudar a otros, se une. Y lo vimos ya en el evento que hicimos en noviembre del año pasado. Se juntó mucha mercadería, se pudo repartir a estos lugares. Y esta vez, por este fin para corriente, también se juntó muchísimo más, triple diríamos nosotros. Así que realmente contentos, felices. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Víctor. Hola, yo soy Nancy. Nosotros venimos desde la ciudad de Moreno. Bueno, venimos a bordo de nuestro Rad Road. Es una Chevrolet 46. Está equipada con un Chevrolet 230. No mucho más, un carbón, una sola boca, una caja de tercera. Y bueno, nosotros nos dedicamos a ir a todos los eventos, disfrutamos de esto, compartimos el momento, los asados, las comidas, los amigos sobre todo. Y bueno, siempre compartiendo. Hoy nos tocó acá en Lima. Nos recibieron muy bien, nos sentimos como en casa. Además, vinimos a colaborar con la causa de Corrientes. Hoy, la causa fue el tema de la gente de Corrientes. Y bueno, me acaba apoyando a la gente del evento. Bueno, justo tengo un amigo acá. Vení, vení, vení. No se me puede escapar. ¿Cómo va? Acá el amigo. Bien. Bueno, gente que nos estuvo esperando acá, nos asistió, pinchamos una goma, nos han acompañado a la gomería. Eso no. Hay que destacarlo. Parte de la ruta, parte de la ruta. La... ¿Cómo se llama el gompero? Dipietro, Dipietro. Dipietro, un saludo para Dipietro. La gomería el chino. Espectacular cómo nos trabajó, nos reparó hasta la rueda de auxilio también. Nos olvidamos para nosotros, acostumbrados en aquella zona que los periados no se trabaja acá. El pueblo tampoco trabaja, pero está a disposición de ayudar. Y eso es lindo, eso suma un montón. Bueno, esto arrancó desde la base de un proyecto ya hace siete años atrás, más o menos. Y arrancamos básicamente con nada. Un tren delantero de Chevy, a construir un chasis con un diferencial rastrojero en su momento, que después fue mejorado por uno de Chevy. Se consiguió la cabina, solamente la cabina en el suelo, es una Chevrolet 46, se le bajó 12 centímetros al techo. Se equipó con un Chevrolet 230, uno que había prácticamente en la basura, se puso en marcha y salió andando. La caja de cambio también vino de la basura. Creo que el 70% más o menos de la camioneta la juntamos de un contenedor, se podría decir. Por eso es bien rat, es la cultura rat, de armar con lo que hay. Aprovecho esto acá y le digo a la gente, a los que están escuchando, no tengan miedo. Pero armen, peguen con lo que hay, salgan a rodar y disfrutar. Si hay algo que tenemos muy presente con mi señora es que la vida es una sola y la queremos disfrutar. Otra cosa, no hay que esperar a terminar el 100%. Una vez que arranca, que más o menos está en movimiento, salir, salir y a juntarse con amigos. Nosotros ya estamos yendo por más, ya vamos por otros proyectos más. Ya como que con una camioneta sola nos quedó chico. Y en casa, bueno, están apilados 4 o 5 proyectos más ahí en marcha. Trabajando que bueno, con el tiempo seguramente lo van a ver. Y es lindo, esto es lindo, nosotros lo compartimos. Hay eventos que son de 2 y 3 días, vamos, nos instalamos, acampamos. Bueno, además conocer gente, amigos, te haces amigos. Gente, la solidaridad del pueblo es increíble. Desde brindarte una casa, un baño, una ducha, todo. Comida, bebida, te invitan. Bueno, la sensación de cuando andamos en la camioneta, cuando andamos por la calle. Hoy, por ejemplo, veníamos en la ruta y nosotros nos manejamos en eso, que es una camionetita vieja. Y al lado venía una Hilux, un camionetón terrible. Y un nanito venía y nos saludaba. ¿Y esto te da una emoción? O se paran y te sacan fotos, te van filmando. Eso es lindo. Siempre le digo a ella, el dedito para arriba suma. Cuando la gente te saluda, te mira. O sea, te da ganas de invitarlos a esto. Aprovecho el medio, invitarlos, que se sumen. Esto es sano, es sano, es lindo, integra, la gente aprende, es hermoso. Por nosotros trabajamos y es esto. Nuestra vida se trata de esto. Los chicos ya están grandes y nosotros también. No somos tampoco ninguno niñenes. Pero seguimos con la juventud de 14, 16, le ponemos. Tal cual, ponle. 18, ponle 18 como para cerrar ahí. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en Lima. Mi nombre es Hernán Pichi. Somos del grupo del Rústico Garage de Zárate de la Florida. Le venimos a presentar el Roaster 31. Lo estamos probando. Recién ahora está saliendo a la calle. Es la segunda vez que sale una vueltita. Le faltan algunas cositas por poner. Bromado y las luces de adelante. Pero bueno, está muy lindo. Es un Roaster, un 4A, 1931. Le cambiamos la trompa por una de 1932. Después le hicimos alguna mejora. Tiene un motor de Ford Granada, un V6. Toda mecánica de Taunus. Bueno, algunas cosas también las trajimos de afuera. Como el volante, algunas luces. La insignia, que acá no se conseguían. La palanca. Bueno, detalles que acá se hacía difícil de conseguir. Tratamos de traerlo de afuera. Que allá hay mucho más repuesto. Se siente, es una locura lo que se siente, la verdad. Piel de gallina. Fue mi sueño de toda la vida llegar a tener un auto de estos. La verdad que gracias a Nico, que no quiere salir en cámara del Rústico, lo pudimos llevar a cabo. Me lo terminó cumpliendo. Y es una locura. Salir a pasear. El andar que tiene en la ruta es muy serenito. Va solo. La gente no para de mirarlo. En la ruta, en la calle, donde sea. Es parar y que le saquen fotos, lo filmen, lo miren. Así que, la verdad que una preciosura. Si querés que el equipo de Pone Primera te visite, no dudes en comunicarte a través de nuestro Instagram. Hola, buenas tardes. Soy Diego de Benavides. Tengo acá un línea con un Michoel 51, un Belier. Y bueno, un sueño de chico que gracias a mi abuelo que tuvo uno. Y bueno, siempre busqué tener uno, busqué tener uno. Y bueno, lo pude comprar y hasta que lo pude armar. De cero, obviamente. Así que bueno, se le cambió toda la mecánica. Se fue armando. Y bueno, acá está presente en Lima. Gracias acá a los amigos de la agrupación del Loco del Moño, que nos invitó. Nosotros somos la agrupación de Amigos Polo Fierro de Benavides, de Tigre. Así que bueno, acá estamos. Bueno, por suerte el auto, vamos para todos lados andando. A todos los eventos que podemos ir, ya empezamos a viajar a lugares lejos. Que antes, bueno, empezamos, de que lo tengo, empezamos a ir a lugares cerca, obviamente, porque hasta conocerlo. Hoy en día ya estamos viajando para todos lados. Y bueno, hoy en día en la calle, te lo quieren comprar, te ofrecen acá mismo. Te quieren ofrecer cualquier cosa para comprarlo, te felicitan por el auto. Pero bueno, obviamente es el sueño y no está en venta, no se va a vender. ¿Cómo es andar en un auto clásico? Tengo 26 años, prácticamente mañana justamente de mi cumpleaños. Y de los 17 años que ando en Cholet, en Chevy, en Cedié, nunca tuve otro auto que no sea Cholet. Y he tenido autos prestados, o sea, autos de 4 cilindros, autos nuevos, 0 kilómetros, y no se compara. No sé cómo explicarlo, pero por ahí es... Son autos aburridos, o sea, no sé. El escape, el ruido del motor, el ruido de una puerta que tenga un ruidito, no se compara. Así que no me puedo bajar de un auto clásico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo de ahí, de Benavides. Bueno, esta moto la tengo hace 27 años. Y bueno, son todas locuras que me agarró el... en todas las cosas que hice, ¿no? Pero el placer de andar en moto es otra cosa antes que andar en un auto. Los autos son lindos, porque es una cosa que no se puede... Fierros son fierros. Pero bueno, así estuve así con... Con mi moto, bueno, ahí está. Eso fue un... Cuando compré esta moto, me apareció Diego, por no darle alante de IBB a la... a la bruta. Sí, porque salía caro en ese tiempo. Bueno, ahí tengo el... El de 26 y la moto de 27 años conmigo. Bueno, tengo un Yado 500. El Yado 500 este, el frente fue de caseta 1000. Después le puse freno a disco atrás con... Que ya venía de tambor. Le puse unos cilindros de transa. Para... Porque ya no había muchas juntas de 500. Entonces pasaba el agua al aceite. Y bueno, entonces ahí ya empecé a... Empecé a modificar cada vez un poquito más, un poquito más. Estéreo, caño escape. Y bueno, son todas las locuras que uno va viendo en la moto. Cuando la gente te ve, yo los dejo que se suban, se sacan fotos y... Es un placer, es un orgullo para uno que decir, bueno... Todas las cosas que hice, algo... Sirve para la gente. Es un saludo a todos los moteros y a toda la gente de los autos. Porque todo esto es un... Son todos fierros que a uno le hacen un orgullo. Para toda la... A todos, va. Porque si no hay un poquito de ruido... No sirve. Ya cuenta el rock and roll. No te olvides de compartir el video con tus amigos. Sígueme en todas nuestras redes sociales. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a las empresas que nos apoyan. Y si querés ser parte del programa, podés comunicarte con nosotros.